hola amigos bienvenidos a la estantería de albert y a nuestro mega unboxing de vía lúdica nuestra tienda de confianza en girona que nos ha hecho llegar un montonazo de juegos y de la que os vamos a dejar en la descripción el enlace para que visite su tienda y hagáis vuestras compras tengo que decir que hay cinco juegos en concreto aunque hay algunos más en camino y que os voy a hablar de ellos un poquito por encima vamos a ver las cajas y luego los vamos a abrir y vamos a ver qué contienen vamos a empezar por este deck of wonders el juego de eclipse editorial y dracoideas del que nos habló piru y nos hipeó muchísimo el juego secreto el juego secreto que será no sea la verdad que la campaña publicitaria muy muy bien porque antes de que saliera ya tenía ganas de probarlo pero es que cuando vi la temática y el sistema del juego me encajaba a la perfección es un juego que puedes jugar en solitario o a dos es cooperativo con partidas de 15 minutos ha recomendado para mayores de 13 años y es un juego con un toque legacy vale vais a poder ir desbloqueando cartas a medida que avanzáis en los escenarios y nos dice deck of wonders podrás vencer al destino deck of wonders es un juego de cartas táctico en solitario y cooperativo en el que el propio destino ha puesto las cartas en tu contra captura la sensación de los juegos de cartas coleccionables pero en un formato de solitario que evoluciona a medida que juegas invocarás esbirros lanzarás hechizos y lucharás contra villanos mientras tratas de mantener un paso por delante del destino o sea yo a mí la verdad que este juego creo que me va a gustar muchísimo veremos las mecánicas y funcionan también como parece pero yo creo que va a ser uno de los juegos recomendados de este mes bueno y qué más tenemos por aquí vale pues un juego que nos trae maldito games y que es ni más ni menos que radlands un juego de dos jugadores de enfrentamiento directo con partidas de 20 40 minutos y recomendado para mayores de 14 años yo la verdad que tiene unas ilustraciones preciosas y ayer cuando me llegó el envío pues no me pude contener y ya lo abrí para verlas vale os la enseñaré un poquito por encima pero es que ya veréis que es un juego súper colorido y te dan ganas de ponerte a jugar y nos dice radlands es un juego de cartas competitivo en el que descubrirás y explotarás poderosas sinergias destructivas usa las cartas de personaje y evento para defender con uñas y dientes tus últimos tres campamentos de una violenta tribu rival en un mundo completamente post apocalíptico e inapropiadamente colorido yo ya sabéis que los juegos de cartas me gustan mucho si son de enfrentamiento y computeo pues más todavía no solemos traer muchos juegos de dos porque solemos ser tres o cuatro aquí normalmente en el canal pero la verdad que me gusta tenerlos me gusta ampliar mi colección y que normalmente pues viene bien tener algún juego de estos el día que no nos podemos juntar todos así que lo probaremos y ya os contaré qué tal este radlands luego tenemos un juego de deck building que se llama shards of infinity y que además incluye su expansión que es relics of the future un juego que nos trae tcg factory que nos dice de dos a cuatro jugadores para mayores de diez años y partidas de 30 minutitos un juego que a mí por lo que he podido ver me recuerda bastante al star realms y si es de un estilo similar yo creo que va a encajar muy bien tenemos un montón de de buildings con los que compararlo las comparaciones son odiosas siempre pero os va a ayudar no pues esta visión global que tenemos de los de building para decidir si os puede encajar en vuestra ludoteca nos dice un juego de construcción de mazos hace 100 años del motor del infinito se hizo añicos y desde entonces pues sus esquirlas capaces de alterar la realidad han destruido casi todo el mundo tú y otros pocos sabéis cómo esgrimir el poder de las esquirlas aquel que junte todas se convertirá en un dios está en tus manos reunir un ejército derrotar a tus adversarios y reconstruir el motor del infinito lograrás sobrevivir de los creadores de ascensión a mí me gusta mucho ascensión ya sé que a ernesto no así que veremos este juego si le gusta llegas a soft infinity que combina un nivel sin precedentes de estrategia y personalización en una pequeña caja pues eso que levantas un ejército lanzas ataques sorpresas y dominas el no sé qué y añade una expansión de lakes of the future que controla 8 poderosas religias para adaptar tu estrategia a tu personaje único yo creo que va a ser un componente asimétrico incorpora 24 cartas nuevas del mazo central del juego que incluye campeones aliados y mercenarios y opciones tácticas a ilimitadas a un poder infinito a 160 cartas de tamaño estándar por si queréis enfundarlas luego lo abrimos y vemos exactamente qué es lo que hay en esta cajita y ahora ya pasamos a dos yo ya cajotes vale ya son más grandotes otro que también os quería enseñar es este imperium clásicos hay dos versiones de este juego vale cada uno trae cuatro facciones completamente asimétricas y y diferentes en este caso nosotros hemos traído la de clásicos pero también hay la de leyendas a mí me gusta quizás más esta porque hay los romanos y a mí me gusta mucho del tema de roma no sé exactamente cuáles son todas las civilizaciones que vienen en esta caja pero la verdad que pinta pinta bastante bien un juego de 1 a 4 jugadores tiene solitario cosa que no lo sabía a 40 minutos por jugador y podéis jugar de a partir de 14 años es la edad recomendada juego que nos trae debir y que dice imponte imponentes adversarios te rodean tu nación está preparada llegó la hora de hacer historia el destino de una de las mayores civilizaciones de la historia está en tus manos bajo la amenaza del ataque debes conquistar nuevas tierras controlar impresionantes avances científicos y culturales y dirigir a tu pueblo hacia una nueva era la de convertirse en imperio pero ten cuidado si expandes tu nación demasiado rápido los disturbios debilitarán a tu pueblo de lo contrario si te desarrollas demasiado lento apenas dejarás huella en la historia suma el papel de una de las ocho civilizaciones asimétricas que competirán por ser el imperio más poderoso que el mundo jamás haya visto ah pues por lo que veo aquí vienen ocho civilizaciones y no cuatro como yo pensaba porque la verdad que aquí en la portada sólo se ven cuatro distintas pues imagino que en la caja de leyendas vendrán ocho leyendas también nos dice imperium clásicos es un juego independiente que contiene las siguientes civilizaciones cartagineses celtas griegos macedonios persas romanos escitas y vikingos para todos los gustos o sea al que no le gusten los romanos le gustan los griegos le gustan los vikingos o le gustan los celtas vale cada civilización es un oponente único y desafiante incluso en partidas en solitario también es compatible con la de legendarios el complemento perfecto para los que desean ampliar la variedad de civilizaciones y que ya os digo yo que si este juego me flipa también voy a traer el de leyendas para poder compararlo y deciros qué caja me ha gustado más ya veremos qué tal y el último otro juego que tampoco me pude resistir a abrir pero porque es que es precioso es súper bonito y ves la portada y te dan ganas de achucharlo y es este frente vale un juego de dragones dragones así con un toque anime súper cuqui pues claro que tenía que traer este juego al canal donde que os pensaba es juego de 1 a 5 jugadores partidas de 60 minutos y recomendado para mayores de 10 años se trata de un euro game pero bastante ligero por lo que me han contado yo sé que algunos compañeros ya lo han probado enrique por ejemplo se lo trajo de ese y él me lo recomendó me dijo a ver no sé si te va a acabar de encajar porque a lo mejor quieres algo con un poco más de chicha y tal y este es más sencillico pero yo creo que es muy buen juego y te puede gustar y así que también lo hemos pedido y nos dice compite para encantar la ciudad en este juego de colocación de dragones con un motor de producción compartido para partidas de 1 a 5 jugador eres un guarda llamas experto en el arte de conversar con dragones consigue la mayor cantidad de reputación en la ciudad y conviértete en el maestro de las llamas y bueno poco más nos dice pero que la verdad que es un juego que ha venido de esen y la gente ha hablado muy bien de él y yo creo que por lo menos os lo tengo que comentar y dar mis impresiones de este juego así que nada tenemos estos cinco juegos aunque ya os digo que a lo largo de esta semana no sé si mañana o tal vez la semana que viene tienen que seguir llegando más juegos porque he pedido el underwater cities que ha salido reeditado he pedido el power plants y he pedido el sleeping gods para todos los gustos el sleeping gods va a costar más sacarlo a mesa porque es un juego narrativo cooperativo largo de campaña y tal los otros son más de echar una partida y ya podemos como valorarlos así que nada de momento tenemos estos cinco así que ahora voy a abrirlos y os enseño lo que contiene cada una de estas cajas bueno pues ya tenemos todo listo para empezar con este mega unboxing así que si os parece voy a seguir el mismo orden en el que os he ido hablando de estos juegos aquí tenemos deck of wonders vamos a desprestintar lo y a ver qué contiene sin hacer mucho spoiler vale porque como os comentaba es un juego que tiene pues su parte legacy y no quiero desvelaros nada pero simplemente para que veáis pues las cartas que contiene o cómo está organizado aquí tenemos un librito con el reglamento vale librito de 28 páginas 27 y si quitáis pues todo esto no parece muy complicado yo creo que lo vamos a poder jugar rápidamente unas pegatinas que esto es para hacer las mejoras de las cartas si no queréis poner encima de la casa pues lo podéis poner encima de la funda la pegatina y va perfectamente nosotros lo hemos hecho en juegos como un heaven por ejemplo y no hay problema aquí nos pone narración completa de la historia a pues mira pues tenemos la historia narrada vea lo que viene después de deck of wonders y furia games interesante pues me lo voy a mirar la verdad y aquí tenemos un montón de cositas que es en plan bueno y que cojo pues no lo sé vale no lo sé aquí hay unos sobres sobre la historia de aurora receptáculo del destino detente abres este sobre sólo cuando cumplas las siguientes condiciones derrota aurora utilizando las cartas de los sobres de historia todos los sentimientos y siente mi dolor bueno hay un montón de sobrecitos de estos que no es necesario que los veáis luego hay una caja que dice de confunders que supongo que serán los mazos de inicio tiene toda la pinta conjunto básico abre este sobre cuando se te indique para al preparar la primera partida vale pues aquí sí que este sí se puede abrir vale porque es para la primera partida vale ya lo he desprecentado y aquí tenemos pues eso por el conjunto básico registro de salud de jugadores vale y cartitas monton de cartitas muy bonitas caballería de las hadas y bueno los textos sí que es verdad que cuesta un poquito leeros porque son como muy 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 pequeños o sea hay que fijarse con detalle cualquiera que piense que los corgis son lindos y habría ponerlo en otro lado nunca ha tenido que ver serás con la caballería de las hadas bueno son entiendo pues de textos de ambientación que tampoco tienen efecto vale esto sí que tienen efecto estos ya son más grandes y serén mejores que digo guau como tenga que leerme las cartas así pues tela y tenemos a la hipnotizadora relámpagos lobos hambrientos ráfagas de viento sirvientes nomos escudo de tierra clérigo hada arquero hada sueño compartir dolor golpe temible avispa de combate escarabajo gigante oráculo hada asesino hada intercambio de prisioneros un nigromante o yo quiero un nigromante en mi vida adicto al erixir golem de cristal compañero canino y bueno extras de kickstarter que no sé qué serán si serán estas dos cartas o esto es un muñeco de entrenamiento vale esto es por si queréis practicar eso sí lo vi que lo comentó piro vale pues esto lo guardamos para cuando queramos jugar nuestra primera partida que no sé si será contra muñeco de entrenamiento o directamente hacemos algo más y luego aquí pues tenemos tres sobres que detente cuando cumplas lo de derrotar a aurora esta es aurora derrota cooling vale pues este es el primer villano abre este sobre cuando se te indica al preparar la primera partida vale pues en la primera partida nos enfrentamos a este villano en la segunda bueno no la segunda partida pero cuando los desbloqueemos podremos enfrentarnos a aurora y cuando derrotemos a aurora ya vamos al boss final que es el villano de bizantos una cajita con todo muy buen puesto y que la verdad que da gusto y que yo creo que se va a poder enfundar las cartas sin demasiado problema esperemos este es el deck of wonders pasamos ahora a este radlands juego de maldito y que bueno os había enseñado la contraportada que es súper colorida y las cartas pues también tenemos un manual bastante chiquitito pero pero tiene chicha hay que mirar muchas cositas pero como veis es rápido es muy muy fácil ponerse a jugar a este juego tenemos unos tokens y luego tenemos a dos mazos de cartas uno que nos viene con este dorso y el otro pues que tiene pues distintas cosas vale no os puedo decir que son porque no lo sé aquí hay cañones jardines atómicos búnkeres lanzamisiles así como todo muy post apocalíptico me va un poquito a mad maxx o alguna película por el estilo pero la verdad que las ilustraciones no tienen desperdicio y os podéis quedar viéndolas un buen rato y luego en el otro mazo pues tenemos aquí como personajes no algo y es que amó lures tan bueno aquí tenemos un terreno alto un bombardeo napa hay un poquito de todo interrogatorio un agitador este es el de el 5 de noviembre hombre un fatalista un guerrillero un armero un mutante rescatista mímica explorador como veis un montón de cartas cada uno pues con sus textos y sus efectos y seguimos con el tercero de los juegos que es este charge of infinity que os comentaba que era un juego de deck building que además incorporaba la expansión de reliquias del futuro y que por lo que había entendido yo al leer los textos de aquí detrás pues parecía que la expansión aportaba como asimetría a los personajes o facciones o al modo de jugar tenemos el manual vale luego aquí tenemos pues un pedazo de cartones cuatro cartonazos que pues aquí tienen para anotar la vida y no sé qué más el cosinju bolos tetra y décima a cada color pues imagino que representa una de las facciones y aquí tenemos a mazos yo supongo que cada jugador pues jugará con su mazo propio pero ya os digo que no os puedo asegurar nada parecen todos del mismo tamaño igual pues tendréis que quedaros con esto hasta que hayamos probado el juego y podrá deciros alguna cosilla más no hoy tenemos este imperium clásicos de debir que nos prometía ocho facciones cosa que no me esperaba porque yo pensaba que sólo habrían cuatro pero cuanta más variedad pues mejor un juego que se antoja largo y no sé si complicado o no tiene un buen reglamento y un reglamento para el modo en solitario pero es que a ver si es de david tursi es que ya sabéis que los juegos de escuela italiana me flipan a ver aquí tenemos cartón parece que es todo igual y cartas aquí que nos han descolocado un poquito pero como veis aquí nos pone ya cada mazo donde va colocado para que no perdamos nada aquí están los armenios que no sé civilizadas tributos persas macedonios estos están bien puestos pues irán por aquí detrás los romanos disturbios regiones a ver los persas van aquí estos pero los armenios donde van los armenios escitas celtas que no quiero que se me escape nada romanos cartagineses estos ya los había visto vikingos griegos macedonios y persas bueno pues no sé los armenios pues serán neutrales yo que sé aquí tenemos entornos y bueno voy a abrir por ejemplo el el de los romanos si recuerdo cuál era este de aquí este es el mazo de los romanos vamos a ver cómo es aquí tenemos a julio césar ingeniería militar invasión romana legiones senado roma emperador trajano prosperidad pan y circo galia y aquitania recia disturbios gloria prosperidad avance conquistar triunvirato ciudad de roma dalmacia expansión romana y dos disturbios más lo mismo es un juego que no parece sencillo y no os puedo contar mucho más sobre él hasta que me haya leído el manual el dado muy grande la verdad no no es un dado pequeñito es un dado grande y ya está pues ya habéis visto todo lo que trae este imperium clásicos y nos queda por abrir el flamecraft que este sí que os comentaba que ya lo había desprecintado y destroquelado que este sí que os comentaba que ya lo había desprecintado y destroquelado que es precioso vale el manual también súper colorido parece que estés leyendo un cuento y no un manual es una pasada tenéis también la versión deluxe que incorpora pues las piezas que supongo que serán de madera o o de plástico pero yo creo que por el precio sale mucho mejor esta versión normal vale si no sois muy muy puristas yo creo que con la versión normal tenéis suficiente que incorpora pues aquí unas bolsitas con todos los tokens que destroquelamos moneditas y luego estas figuritas de dragón que esto sí es de madera luego tenemos cartas no sé exactamente qué son yo diría que estos son como objetivos por el tema de puntos y de tal y luego pues dragones que como veis son súper súper cookies y molan un montón aquí tenemos unas cartas grandes que eso no no lo he querido abrir tampoco voy a abrir esto para ver lo que hay que nos pone pues dragón pastelón fuego chamuscador pociones cafeteras calabazas divinas ferretería de gnomos piel de la balanza la pequeña dragona las ilustraciones son una maravilla de verdad o sea me encantan veremos el juego si está a la altura de de sus componentes y luego es que además pues es que viene con un tapete o sea lo he nunca visto esos tapetes valen mucho dinero dinerito vale pues aquí tenéis un tapete a ver que no se me mueva la cámara no me cabe en cámara es larguísimo pero aquí veis que hay como la zona de puntuación y huecos para ir poniendo las cartas esto se ocupa para toda la mesa pero la verdad que vale la pena porque queda súper bonito bueno y por último pues estos tokens de corazones con el 50 que son para marcar los puntos pues nada hasta aquí nuestro mega unboxing patrocinado por vía lúdica esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo lúdica la próxima Gracias por ver el video.